Bienvenidos amigos, hoy estamos con Paola Tabachnik quien es fundadora y creadora de Comadre. Hola Paola. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bien, a ver primero platícanos, ¿qué es Comadre? Comadre es un coworking enfocado al equilibrio de la mujer, es un lugar 100% inclusivo pero es el primer lugar pensado en la mujer, en sus necesidades y es un lugar en donde te puedes desarrollar tanto profesional como personalmente simultáneamente. Está creado para que tú puedas desarrollarte, tener una empresa, cualquier tipo de trabajo, seas freelance, coworking, oficina privada o lo que tú necesites en cualquier etapa de tu vida y puedas seguir siendo igual de rentable y te sientas en igualdad de circunstancias que el otro género, conviviendo con él, ¿no? Hay muchísimos hombres y mujeres en Comadre pero toda la comunicación y todo lo que promovemos es que es un lugar hecho por y para que la mujer se sienta en este caso la importante, digamos. ¿De cuántas personas es su comunidad? Ahorita tenemos una comunidad de más de 350 personas, llevamos un poco más de un año y medio, estamos por cumplir, bueno en agosto cumplimos dos años, haber abierto en Montes Rurales y ahorita contamos con dos centros, tenemos en Montes Rurales uno y otro en Condesa. ¿Cuál es la misión particular que tiene? La misión de Comadre es darle a la mujer las herramientas y el espacio necesario para que pueda expresarse, para que pueda crear y se sienta cómoda teniendo una empresa teniendo al mismo tiempo una comunidad. O sea, para nosotros la parte de comunidad, crear en conjunto, poder estar en contacto con otras mujeres que están viviendo algo similar a ti o que puedes, bueno, intercambiar ideas y toda esta parte colaborativa es lo que más nos interesa y lo que más nos importa. Por eso la comunidad para nosotros es fundamental y es lo más importante de todo el proyecto. Y en estos momentos en donde tenemos que hacer cuarentena, ¿cómo están ustedes ayudando a estas mujeres a seguir adelante con sus proyectos? De varias maneras, la verdad es que para nosotros la comunidad, como te digo, es lo más importante, por lo que migramos a toda la comunidad a una plataforma digital. Estamos usando Zoom y estamos haciendo webinars junto con diferentes aliados y Comadres que están impartiendo el 100% de sus conocimientos para Comadre de manera gratuita. Entonces, como te digo, esta parte de intercambiar ideas y seguir creando y apoyándonos durante esta etapa de tanta incertidumbre es lo más importante que tiene Comadre. Entonces, queremos, aunque ahorita no les podemos dar una segunda casa, como le decimos Comadre, algo físico, les queremos dar un lugar en donde puedan seguir desarrollándose todo el tiempo y se mantengan ocupadas creando porque sé que mucha gente la está pasando muy, muy mal. Y si mantienes contacto con comunidades y con gente que está viviendo algo similar a ti, también es una manera de apoyarnos a salir de esta situación y por lo menos sentirnos bien con nosotros mismos. Estás dando tú gratuitamente en tu plataforma de Comadre Webinars, ¿no? ¿Sobre qué? Sí. Híjole, ahora sí que hay de todo. O sea, han habido de finanzas, cómo vender en la crisis, los viernes van a ser viernes culturales. O sea, lo que queremos es, como siempre nuestra misión ha sido fomentar el equilibrio en la vida. La mujer, dependiendo de su etapa, tiene que dividir su tiempo en muchas áreas y ahorita creo que es un momento muy difícil para las mamás, para las profesionistas, para las que tienen que hacer trabajo de home office, para las que ahora estamos en nuestra casa, como lograr dividir ese tiempo. Entonces, estamos abarcando varios temas que creemos que son del interés de otras comadres impartido por ellas mismas. Entonces, ha sido muy gratificante ver cómo se han apoyado. Hemos tenido más de 100 suscritos a cada uno. Entonces, ha sido, la verdad, muy exitoso hasta ahora ese intercambio de información. Y ha sido increíble. Increíble. Bueno, pues muchísimas gracias, Paola. Y si quieren saber acerca de Comadre y de Paola, no se les olvide meterse al link que está apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, Brenda.